Los rayos del Necaxa se salvaron de romper la racha de cinco duelos consecutivos sin perder en casa, al empatar 2-2 con el Puebla en el Estadio Victoria. Los hidrocálidos se recuperaron de ir perdiendo por dos anotaciones, al aprovechar el hombre de más que tuvieron por más de 45 minutos y ya son seis duelos sin caer en casa. El Necaxa no pierde como local en la Liga 1010 desde el 3 de marzo cuando lo hicieron 2-1 con el Santos Laguna. Esta noche en el Victoria, los poblanos sorprendieron al inicio de ambos tiempos y al minuto 6, Lucas Cavallini ya tenía el 1-0 para la visita al recibir dentro del área. El conjunto local pudo empatar al 14', pero Brian Fernández falló el penal que fue atajado por Nicolás Biconis. Con el 1-0, el Puebla se quedó con 10 al 35' por la roja directa a José Torres, lo que parecía que el Necaxa podría responder. Sin embargo, al 46', Alejandro Chumacero puso el 2-0 con un golazo de volea. Al 53', Facundo Castro estrelló un tiro libre en el travesaño poblano, y los locales descontaron hasta el 57', cuando Víctor Dávila anotó por la vía penal, tras una falta sobre Martín Barragán. Víctor Villalpando salvó al Necaxa al 69' al anotar con un riflazo desde afuera del área. Con este resultado, los rayos llegaron a 7 puntos, mientras que el Puebla sumó su cuarta unidad. Más noticias en MSN en Necaxa con pronta oportunidad de revancha ante Pumas. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Roberto Hernández destacó el triunfo sobre Atlas a pesar de no haber dado un buen juego. Medio tiempo ojalá no se cancele el GP mexicano, Elías Ayub, el director de Fundación Telmex, espera que el Gran Premio de México se siga celebrando. Medio tiempo Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la atalacha. El dueño de los tiburones rojos hace fuertes declaraciones en contra de Memo Vázquez y explota contra el wherever tomorrow. Medio tiempo un cancelar 00047 configuración desactivado HDHQS de lo Necaxa con pronta oportunidad de revancha ante Pumas. Necaxa con pronta oportunidad de revancha ante Pumas. Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar. Medio tiempo un a 14 ojalá no se cancele el GP mexicano. Elías Ayub medio tiempo 2.16 Fidel Curi explota con el wherever tomorrow por Memo en la atalacha. Medio tiempo 4.29 Toro se vuelve a imponer a zaraperos. Medio tiempo 2.41 En Game Monte traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo 3.9 Se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo 1.39 Estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la vega medio tiempo 1.3 En Ascar Peak México 2018. La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo 2.37 La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo 0.47 Equipo infantil de vaqueros en Monterrey. Visitará la casa de los Cowboys Medio tiempo 1.28 FIFA 19 presenta 16 estadios de la Liga Medio tiempo 0.54 Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Medio tiempo 5.14 Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente. Mx Medio tiempo 3.51 Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón Medio tiempo 1.16 Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo 1.57 Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez Medio tiempo 2.28 Siguiente. Mx Medio tiempo 2.28 Siguiente.